¡Aquí está la raza! ¡Bravo! Ya les enviamos para mi compadre relleno Toda la gente de Michoacán ¿Alguien fue el Aguascalientes? ¡Qué rayos me pasa a mí! ¡Te quiero llorar gritando! ¡Maldito sea tu amor! ¡Cómo te estoy adorando! ¡Qué suerte me cargó yo! ¡Quisiera no haber nacido! ¡Aquí te fui a conocer! ¡Si eres un caso perdido! ¡Si un día te fuiste de mí! ¡Si hoy vuelves demonios, quiagón! ¡Si te perdono pa' qué! ¡Si te maldigo que gano! ¡Mejor tú sigues feliz! ¡Y a mí que me lleve el diablo! ¡Que me lleve el diablo, compadre! ¡Que me lleve el diablo, compadre! ¡Cantinas! ¡Muchas cantinas! ¡Muchas cantinas! ¡Muchas cantinas! ¡Recorro de arriba a Banco! Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Si hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo te gano Mejor tú sigue feliz Y a mí que me nieve el diablo